Ahí pasaba los Blue Man Blues, estás en el futuro de la radio del rock, escuchando todo el sonido de Motorhead en vivo de Movistar Arena. ¿Qué te pareció Hernán, rápidamente? Alucinante, notable, feliz de que Lemmy esté de vuelta. Alucinante, toda la gente además gozando, tenemos muchos mensajes en Punta Arenas. Por ejemplo, tenemos un amigo que nos dice directamente, Punta Arenas con todo el volumen, perfecto. Se entiende poco el nombre, algo así como Gloria Coni y muchas otras personas gozando de esto, de tener a Motorhead en vivo, Rainero. Así es, intégrate a la comunicación y a la transmisión con nosotros usando el hashtag en redes sociales FuturoMetalGuts. Mientras nosotros volvemos al escenario del Movistar Arena, donde Lemmy Kilmister está dialogando con el público. Es Motorhead en Chile y lo vives en futuro la radio del rock. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí pasaba el solo de batería de Makey D. y antes Doctor Rock. Esto continúa. Estamos en futuro. La radio del Rock. ¡Suscríbete! 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 directo desde Movistar Arena tremendo baterista que sigue siendo como él dijo el jefe si, no, definitivamente oye, y muy loco porque Mickey D venía de tocar con King Diamond y de repente comienza a tocar con Motorhead, hace un tiempo ya, hace mucho tiempo que es una banda totalmente distinta a lo que él hacía antes sin embargo encajó perfecto con Lemmy y las ideas que Lemmy tenía, me refiero a la relación bajo batería, está muy bien llevada con este baterista, Mickey D Completamente, hay imagen ahí de Lemmy con ese característico micrófono en alto, es de los pocos que cantan de esa forma seguimos adelante con Motorhead en directo desde el futuro Movistar Arena para ustedes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.